La aerolínea beliseña Tropic Air abrió sus operaciones en nuestro país para tener tres vuelos sin escala por semana. Los titulares de CEPA y del Ministerio de Turismo dieron la bienvenida a la 12ª Aerolínea Comercial. Este se convierte en el primer vuelo de la aerolínea beliseña Tropic Air que aterriza en el Aeropuerto Internacional de El Salvador para dar inicio a sus operaciones en el país. Esta aerolínea permitirá a miles de turistas visitar los atractivos de ambas naciones para fortalecer el turismo y la economía. Según las últimas estadísticas de Fort Wayne Keys, somos los dos países que más están visitando los turistas en el último trimestre del año 2021 y los pronósticos que le están dando en las llegadas de viajes siguen siendo Belise y El Salvador que vamos liderando la región. Este nuevo vuelo les facilitará el camino para visitar a sus familias con más frecuencia, de una manera rápida y segura. Quienes de igual forma podrán viajar a Belise para disfrutar nuestra cultura, destinos turísticos y belleza de nuestra gente. Tropic Air se convierte en la 12ª Aerolínea Comercial que tiene operaciones en El Salvador. Tendrá tres vuelos por semana sin escala entre los aeropuertos de ambas naciones. Sabemos que Tropic Air ha crecido constantemente hasta convertirse en la aerolínea más experimentada de Belise, ofreciendo más de 200 vuelos regulares diarios, transporta casi 300 mil pasajeros al año en más de 200 vuelos al día y a través de una red que cubre muchos destinos en Belise y los países circundantes. La apertura a más aerolíneas permitirán ejecutar sin problemas el segundo impulso económico del país que es el turismo, por lo que se tendrán más ingresos económicos por divisas y más visitantes que conocerán El Salvador. Con la nueva terminal, el Aeropuerto Internacional de El Salvador recupera su liderazgo en la región al tener instalaciones de primer mundo y la capacidad de recibir al menos 5 millones de viajeros cada año. Este proyecto también representa la creación de decenas de fuentes de empleos directos e indirectos. La ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador forma parte del segundo de los 10 impulsos económicos anunciados por el presidente Nayib Bukele. El sector turismo es una de las aristas principales en las que se prevé una mayor proyección para este 2022. Con una inversión de 56 millones, esta nueva área con características de primer mundo permite generar más de 1.500 empleos. Esta nueva zona de pasajeros consta de 14 locales comerciales, área de migración especial, atención en sala VIP, 5 salas de espera, cabinas de lactancia materna, 19 salas con manga y 25 puestos para estacionar aviones. Con el trabajo articulado de las instituciones de gobierno, el objetivo es darle más y mejores oportunidades de desarrollo a los salvadoreños para que nuevos visitantes y empresarios le apuesten a la dinamización de la economía. La nueva terminal aérea duplicará la capacidad de pasajeros que ingresan y salen del país. Consta de 22.000 metros cuadrados en tres niveles y representa una de las mejores infraestructuras de la región. También contará con el uso de nuevas tecnologías y modernas áreas de migración, que mejorarán el servicio de equipajes y aduanas para brindar mayor seguridad a la población. El gobierno es el principal facilitador de las inversiones del sector privado, generando un clima económico adecuado. Los avances en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, están abriendo todo un abanico de oportunidades para el desarrollo social y mayor dinamismo comercial. Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, habló sobre los 10 impulsos económicos para el crecimiento en el país lanzados por el presidente de la República, Nayib Bukele. Que ahora el presidente de la República ve de manera proactiva todos los proyectos de desarrollo del país. Si es importante fundar nuestras bases sobre cosas tan vitales como es la educación, la salud y la seguridad. El primer impulso económico es el de la obra pública, con el que se invertirán 1.510 millones de dólares, lo que ayudará a la generación de empleos, dinamización de la economía y que los beneficios sean percibidos por los sectores más olvidados por los gobiernos anteriores. 100 millones de dólares, cuánto estamos hablando de oportunidades de empleo, activación de muchas empresas. Con esta iniciativa, el gobierno prevé superar la perspectiva de crecimiento que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional para 2022, que es de 3.2%, y superar las cifras de 2021, que fue de 10.3%. El gobierno en sí es un principal promotor de las inversiones y es un facilitador y hace todas las gestiones posibles para que el clima de inversiones se mejore. El segundo impulso para hacer crecer la economía salvadoreña se centrará en el fortalecimiento del turismo, lo que permitirá llevar desarrollo a los sectores más olvidados del país. El turismo es un promotor importante para la economía y en el caso de la economía hemos visto cómo estos 10 impulsos del presidente permiten fortalecer, robustecer, no solamente la economía del Estado, sino que en primer lugar la economía de todos los salvadoreños. En 2021, El Salvador proyectó recibir 1.2 millones de visitantes, crecimiento planificado por el gobierno, meta que fue superada, ya que se reportaron 1.4 millones de visitantes. En cuanto a la inyección económica, se previó un ingreso de 800 millones de dólares, pero el país cerró con un promedio de 1.400 millones. Inversión pública y turismo son los primeros dos aspectos que contempla el plan de 10 impulsos a la economía lanzado desde el gobierno. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció recientemente la implementación de 10 impulsos para la economía del país, lo que permitirá que los salvadoreños sean los principales beneficiarios del crecimiento económico y el desarrollo social que tiene El Salvador. El jefe de Estado detalló que al impulsar más la economía del país de lo que se hizo el año pasado, que creció arriba del 10%, su principal apuesta será que la población sienta más los beneficios del crecimiento económico. Su gobierno invertirá en 2022 1.510 millones de dólares en obra pública. Se prevé la construcción de al menos siete pasos a desnivel en el Gran San Salvador, además de hospitales, estadios, mercados y escuelas como las obras más significativas. Al respecto, durante la inauguración de la ampliación del Aeropuerto Internacional, el mandatario anunció que el segundo impulso económico para el 2022 está relacionado al turismo, desde donde continúa la apuesta decidida por el crecimiento económico del país. El turismo no solo es generador de divisas, sino que además es un dinamizador económico muy grande. En este sentido, se invertirán 100 millones en Surf City, ya que el país cuenta con 300 kilómetros de costas que se deben impulsar, además de los proyectos como Mercado del Mar y el Parque Walter Tilo de Ninger. La Dirección de Obras Municipales también llegó al municipio de Verapaz para abonar al desarrollo local de miles de familias que se dedican al comercio, ganadería y agricultura. Se estima que con estas acciones unos 7.200 habitantes sean beneficiados, ya que se generan empleos y se reactivará la economía basada en el cultivo de caña de azúcar, maíz, frijol y comercio en general. La Dirección de Obras Municipales continúa desarrollando la fase 2 del Plan Nacional de Bacheo de manera escalonada en los 25 municipios que la conforman. Los trabajos dieron inicio en el municipio de Tonacatepeque. Con pancartas de agradecimiento llegaron los habitantes de la residencial Altavista en Tonacatepeque a ser testigos del inicio de los trabajos del Plan Nacional de Bacheo que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Teníamos mucho tiempo de estar esperando esto, pues gracias a Dios ahora ya se nos va a dar, ya vemos aquí que ha venido toda la maquinaria y estamos muy felices. Fíjense que es una bendición para nosotros como comunidad, estamos muy contentos y muy agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta. Más de 2.4 millones de dólares serán invertidos en el municipio de Tonacatepeque para recuperar toda la red vial y así llevar desarrollo económico y social. Estamos siguiendo la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, que siempre lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado y es por eso que estamos resolviendo de una manera efectiva los problemas que se tuvieron que resolver a lo largo de los últimos 40 años. Desde esta alcaldía estamos desde ya trabajando incansablemente con el presidente a través de la DON para que el dinero público se use para beneficiar a los salvadoreños. Hoy todos trabajamos con un solo objetivo, convertir a Tonacatepeque en el municipio que todos nos merecemos. El trabajo coordinado entre Ejecutivo, Legislativo y Municipalidades está beneficiando a miles de salvadoreños con obras tangibles. No solo es en proceso de campaña que uno llega y se acerca a la gente, o solo llega a prometer, aquí estamos cumpliendo y son promesas que ha hecho el presidente, el Ejecutivo, que ahora está desarrollando, el alcalde que está súper comprometido. La fase 1 y 2 del Plan Nacional de Bacheo se encuentra activado y en el cual se van a intervenir en total 48 municipios.